Hoy la PNC capturó a varios pandilleros de diferentes sectores del país en el momento en que planeaban atentar contra miembros de la institución. En la siguiente nota le mostraremos más detalles. Los 11 pandilleros, todos miembros de la misma estructura delincuencial, fueron capturados hoy en los sectores de San Marcos, Panchimalco y Santiago Texacuangos. Según la PNC, estos sujetos planeaban un atentado. Y si se movilizan en Santiago Santo Tomás es porque están planificando algo en contra de la ciudadanía, de los policías, de nuestras bases. Por lo tanto ya estamos planificando desde anteriormente estar operando diariamente contra cualquier estructura que quiera atentar contra la policía o los familiares. A los capturados se les atribuyen los delitos de homicidio, agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia de armas de fuego, posesión y tenencia de drogas, receptación y resistencia. Esto no puede justificar la legal tenencia, están por receptación, agrupaciones ilícitas porque están en una casa sin permiso, planificando hechos delictivos para ahora. Pedirle también a víctimas, si los reconocen de otros hechos delictivos, pues agregárselos a las investigaciones. Por lo tanto, por los delitos que hemos manifestado, pueden estar involucrados en otros, ya sea extorsión u homicidios. Durante el operativo se les decomisó 35 porciones de marihuana, un arma de fuego calibre 9 milímetros y un vehículo, el cual según la PNC no tiene reporte de robo. La investigación va avanzando, ahorita se les va a capturar por receptación del vehículo, pero se les puede cambiar el delito a robo o hurto, porque no es de ninguno de ellos. ¿Qué tipo de vehículo es? Era un 4x4 camioneta, 2000 años recientes. La PNC aseguró que este tipo de operativos continuarán en los próximos días, con el objetivo de desarticular las estructuras criminales que planean atentar contra la vida de la población, de la Fuerza Armada y de miembros de la Corporación Policial y sus familiares. Nancy Barahona, para Tele2.